La suerte llegó al 97.3 y con dinero en efectivo. El borreguito de la suerte se hizo presente en la Estación Naranja para regalar fortuna a todos los que asistieron a los diferentes puntos exactos. ¡400 pesos! ¡Vamos a darle un aplauso! Mi hermana se saca nada más y nada menos que los 3.000 pesos en efectivo, señores y señores. Agárrame, Jordiño, por favor, que me salga un ataque. Mi hermana, ¿cómo te sientes? Los 3.000 pesos, señor, yo quiero llorar. Oye, ¿qué vas a hacer con ese miedo? No sé. 200, 300 y hasta 3.000 ganaron muchos participantes. Activaciones diarias en puntos que los participantes descubrían al escuchar las pistas que se compartían en los turnos en vivo. Las personas participaban por los premios en efectivo. Y aunque algunos no ganaban, absolutamente todos se llevaban a casa su borreguito de la suerte. Regalando fortuna en el 97.3. Una promoción exclusiva más de EXA-FM. Pontexa.